su hijo como así siempre estás a lo hace y hoy está yo llegué del mercado pues no me tocaba trabajar y hoy llegó del mercado y veo ropa y sábanas y ver a cabo digo yo que esa ropa son de la humanidad que no la coja que me suelte y me dijo pero dígame algo mi dueño tiene algún tipo de trastorno de problemas yo te gusta las drogas entonces qué fue lo que le dijo usted que estaba bañando yo le digo pero tú tienes de esta ropa no son tuyas estaban asumir esta ropa son de hermanos y también van desde cuando comenzó el tiempo así tiene varios meses entonces dígame algo que usted ha venido aquí al cuartel a poner la denuncia para que lo cojan preso porque ya me tiene ya cansado bueno tranquila cuando le cierro la puerta se vuela por arriba como se llama el gabriel adolfo bautista jiménez guanaya título y santito ya cuántos años tiene 34 como madre de él cómo se siente usted ante esta situación al saber que está debatada pero es mejor que te presido que me haga un daño a mí o a la nieta mía que vive conmigo y a la hija mía porque amenaza con matar a la tén frecuentemente lo ha hecho entonces frecuentemente lo ha hecho amenaza de muerte y ha intentado ponerle la mano golpear no pero ha dicho esta palabra todo lo ha dicho esto y es un día con una noche con un colín y se puso en medio de la sala yo lo voy a poner a tener agua picada como dos perras a la hija mía y a mí entonces usted dice que esto es a raíz de lo delante del consumo de drogas porque no era así en un tiempo acá que está así después de lo hice y que está repitiendo cuántos años que tiene él 34 donde donde vive usted mi doña en la calle josé de alborio número 81 parte atrás qué sectores es pueblo nuevo como el nombre suyo que usted hace entonces qué le está pidiendo está las autoridades que lo cojan preso donde quiera que esté que lo agarren y que lo dejen preso porque yo estoy cansada ya no puedo dormir tranquila o sea porque él vive con ustedes sí ese es el problema